Bien, ¿dónde está el arma? No existe, ¿verdad? Querían engañarme. Oigan, yo de verdad odio a los niños. No tienen nada que hacer aquí, centauros. Es asunto del ministerio. ¡Bajen sus armas! Les advierto, respeten la ley. Son criaturas de intelecto semi-humano. ¡Qué insolente! ¡Malditos semi-humano! ¡Incaceros! ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡Ya es suficiente! ¡Harán lo que yo ordene! ¡Basta, por favor! ¡Eres un sucio animal! ¡Tienes idea de quién soy yo! ¡No es su culpa! ¡No es su culpa! ¡No! ¡Él no entiende! ¡Haz algo! ¡Diles que soy inofensiva! Lo lamento, profesora. No debo decir mentiras. ¿Qué están haciendo? ¡Soy la madame subsecretaria! ¡Dolores! ¡Jane Favage! ¡Gracias, Rob! ¡Hermione! ¡Hermione Sirius! ¿Cómo escaparon? Con pastillas de vómito. No fue agradable. Les dije que tenía hambre y que quería mis dulces. Me dijeron que me callara y se los comieron ellos. ¡Qué bien, Ron! Si tú lo dices. Fue brillante. ¿Y cómo llegaremos a Londres? Oigan, no es que no aprecie todo lo que ustedes han hecho, pero ya los metí en suficientes problemas. ¿El ejército de Dumbledore era para hacer algo bueno? ¿O solo eran palabras? Tal vez no tienes que hacerlo tú solo, Harry. ¿Y cómo llegaremos a Londres? Volando, es obvio. ¡No! 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 ¡Suscríbete!